Me vuelvo contigo, Jesús mismo, que mi vergüenza dice Que tú, ni siquiera te miraba, no quiero pedirte con el sol Me vuelvo para decir que tú me tiré Que mi vergüenza, que te siente, que te siente, que te siente Que mi vergüenza, que te siente tu historia Si me buscas, es porque te comienes Tu herida, que no sea de muerte Fuerte, yo no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto Le juro que te tengo que olvidar Voy a tomar, pero no me importa ni sanar Voy a tomar hasta la madrugada Y aunque me cueste, no quiero contestar Porque estoy llorando Y no tengo de pensar Pero nada me importa Lo que me digan todos Y tú me dejaste Yo viví de algún modo Y tomar esta noche Y tomaré mañana Y seguiré tomándonos